Listo, Javier. Ya vamos a comenzar. ¿Sigues ahí? ¿Me escuchas? Sí, profesor. Aquí estoy. Como hemos venido viendo que te comentaba Javier, vamos a ver un tema muy importante que es el tema del muestreo. Acuérdate que estamos viendo cómo voy a hacer mi trabajo de investigación. Y habíamos platicado que obtener los datos es lo más importante de los trabajos de investigación. Y saber qué tipo de muestra voy a tomar para realizar mi trabajo de investigación. Y no, acuérdate que el saber seleccionar el tamaño de la muestra, Javier, nos va a permitir hacer un mejor tema de investigación. Ya que podemos centralizarnos y enfocarnos en la población que queremos estudiar. ¿Sale? O el tema al que vayamos a abordar, dependiendo si es una población de tipo animal, tal vez, humana. O sea, dependiendo lo que vayamos a seleccionar, Javier. Entonces, voy a compartir contigo en pantalla la presentación de hoy. Y, bueno, vamos a ver la continuación. Entonces, vamos a empezar con los conceptos básicos, Javier. Vamos a ver, en primer lugar, qué es una muestra y qué es una población. Pues la población, Javier, como lo está ejemplificando muy bien la imagen que ves aquí abajo, es una colección de datos que corresponde a las características de la totalidad de individuos u objetos, cosas o valores en un proceso de investigación. Que es lo que yo te decía, Javier. Tú vas a escoger tu tema de investigación, ya que lo tienes. Entonces, ahora vas a escoger la población que vas a estudiar de ese tema de investigación. Y dentro de ese tema de investigación, pues, podemos escoger estudiar a individuos, objetos, cosas, valores, lo que sea, ¿no? Tú puedes escoger, en base al tema, la población a la que estás dirigido. Y la muestra, como se ve en pantalla también, Javier, pues, es un subconjunto de elementos de la probabilidad de la población estadística, ¿no? Entonces, de ese mundo de personas, Javier, tú vas a seleccionar un poquito. Vamos a pensar que, ahorita que, pues, desafortunadamente se encuentra de moda o en el tema de ahorita, por así decirlo, todo esto del COVID, que lo venimos padeciendo ya desde hace unos años. Entonces, vamos a pensar que toda esta población, Javier, pues, sea la gente que se ha enfermado de COVID, ¿no? Pero, pues, ese es un universo muy grande, Javier, porque, pues, según lo que nos dicen, ha habido enfermos mayores de edad, o sea, de la tercera edad. Ha habido gente enferma de, pues, desde 50 años a 60, de 40 a 50, ¿no? De 20 a 30. Y, pues, es un universo de personas y se han enfermado hombres y mujeres. Entonces, eso es una gran población que estudiar, ¿ves, Javier? Entonces, lo que tú tienes que hacer es escoger, ok, de todas las personas que están enfermas de COVID, quiero una muestra de personas de 30 a 40 años, hombres, enfermos tal vez de alguna enfermedad degenerativa, y ver cómo es que el cuerpo se vio afectado por el COVID. Viste, Javier, cómo del universo, de la población total, yo hice hombres de 30 a 40 que hayan sufrido de COVID y que tengan una enfermedad degenerativa, ¿no? O sea, diabetes, cáncer, lo que sea, ¿no? Entonces, eso es, y aún de ahí de hombres, pues, pudiera decir, ¿sabes qué? Hombres de edad de 30 a 40 años, lo puedo manejar todavía más pequeño, de 30 a 35, ¿no? O los puros de 30, o los puros 31, ¿no? Entonces, tu muestra, pues, tú la escoges dependiendo qué tan grande quieras tu investigación. Acuérdate que en las primeras clases aprendimos, Javier, que la investigación, tú tenías que ponerte unos límites, ¿te acuerdas? Los límites de la investigación. ¿Y en qué consistían esos límites? En saber si tú tenías el alcance y la bibliografía y todo el material para lograr llevar a cabo tu investigación. De no ser así, pues, platicábamos que era importante entender esto y no meternos en ese asunto, porque yo les ponía de ejemplo, ¿no? Hay gente que me dice, oye, alumnos de turismo, ¿no? Quiero hacer una investigación sobre, perdón, Javier, sobre los viñedos, ¿no? Sobre el vino en México, ¿no? Entonces, yo les decía, bueno, pues, háganlo. Y de repente me decían, oye, pero tengo que desplacerme hasta Querétaro, ¿no? O, entonces, yo les decía, bueno, está padre tu tema de los vinos, y como parte del turismo y de las cosas que serían atractivas en México, pero sí tienes el dinero para ir, sí tienes el tiempo, el medio de transporte, etcétera, Javier, ¿no? Entonces, y, pues, obviamente la gente dice, híjole, no lo había pensado de esa forma. Entonces, Javier, es bien importante limitar, hacer las limitaciones correctas del tema de investigación, y una limitación es poder hacer un correcto muestreo de las personas que quiero estudiar. Entre más enfocado, acuérdate, Javier, tenga claro el tema de investigación, la hipótesis de investigación, ¿sale? Entonces, yo voy a ser más efectivo en los resultados de mi investigación. Ahora, otro concepto es el marco del muestreo, que como lo ves aquí en la imagen, es una lista de elementos que componen el universo que queremos estudiar, y del cual se extrae la muestra. Estos elementos de investigar pueden ser individuos, pero también pueden ser hogares, instituciones, y cualquier otra cosa susceptible de ser investigada. Esta es la muestra que escogimos. Aquí está la imagen, ve la Javier. Y ese triangulito es lo que yo te decía. O sea, tú ya tienes a las personas a explorar de 30 a 40 años de COVID. Ahora, tu marco de muestreo lo puedes hacer más pequeño, ¿sale? Pum. O a lo mejor te quedas con los de 30 a 40 y dices, ay, es que tengo que fueron, por decir algo, Javier, ¿no? 80 millones de enfermos en eso, ¿no? Por decirte un dato. Entonces, lo que haces tú es, voy a, este, más bien, es mucho 80 millones. Vamos a pensar que fueron 800 mil, ¿no? Entonces, tú vas a tomar de esos, vas a tomar esos 800 mil y los vas a sacar a tu muestra, ¿no? Entonces, que acuérdate que son puros hombres, Javier. Entonces, esto es lo importante del marco del muestreo. Ya sabemos la muestra. Ahora, de esa muestra, de esos, perdón, de esos 800 mil, tomamos a los hombres nada más y a lo mejor me queda en 400 mil, Javier, ¿sale? El tamaño de la muestra, pues, es lo mismo. Es el número de sujetos que componen la muestra extraída de una población necesaria para los datos obtenidos que sean representativos de la población. Entonces, acuérdate que tanto el marco de tu muestreo, es decir, hombres enfermos de alguna enfermedad degenerativa con COVID y la cantidad de este marco de muestreo tienen que ser, Javier, lo suficientemente numerosos para que la ciencia reconozca tu investigación. Porque si volvemos al tema, o sea, hay 800 mil enfermos, de los cuales son 400 mil hombres. Ese es el marco del muestreo. Y de esos marcos del muestreo, también podemos hacerlo más pequeño, Javier. Vamos a ponerle 400 mil hombres. Vamos a elegir de esos 400 mil enfermos de diabetes con COVID. Entonces, se nos va a 200 mil, ¿no? Y de esos 200 mil, que ya sabemos que son enfermos de COVID con diabetes, voy a escoger, yo creo que un buen tamaño de muestra serían unas 50 mil enfermos. ¿Ya viste, Javier? Entonces, el tamaño tiene que ser lo suficientemente grande para que tu investigación tenga un peso en lo científico. Entonces, población, muestra, marco de muestreo y tamaño de muestra. ¿Alguna duda hasta aquí, Javier, de estos cuatro conceptos básicos? No, profesor. Sí, sí está claro. Como dice que se va minimizando, vamos a decir, lo que sería el muestreo, ¿no? Exacto. De lo grande, vamos a enfocarnos a algo más pequeño. Más pequeño. De acuerdo a, más pequeño, exacto. A lo que quiere investigar a una edad tal. Exactamente. O sea, la edad que se requiere, o que requiero ya investigar de tal a tal edad, no vamos a decir, de 30 años vamos a, voy a poner 30 años dentro de esos 400 mil, de acuerdo a las especificaciones de alguna enfermedad que tengan crónica, ir a reduciendo, obviamente, a los que quiero yo sacar de investigación a la edad que yo quiero estar investigando, que son los de 30 años, nada más por así decirlo, ¿no? Sí, muy bien, Javier. Perfecto. Entonces, puedo avanzar. Ahora, Javier, hay dos tipos y formas de muestreo. Algo que se llama probabilísticos y no probabilísticos, ¿sale? Dentro de los probabilísticos vamos a encontrar el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y el conglomerado, ¿sale? Dentro de estos son por medio de formas probabilísticas, es decir, por formas estadísticas de obtener los datos. Y los no probabilísticos no vamos a usar la probabilidad ni la estadística para obtenerlos. Va a ser más un criterio personal y ahorita vamos a ver cómo funciona cada uno. Ahora, Javier, está claro. Ninguno es mejor que el otro, ¿sale? Solamente es una idea que tú puedes escoger cualquiera de estos. Dentro del muestreo probabilístico vamos a encontrar el primero, que es el aleatorio simple. Y nos dice así, muestreo, en el que es un muestreo en el que todas las muestras tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas y en el que las unidades obtenidas a lo largo del muestreo se devuelvan a la población. Entonces, eso es muy sencillo, Javier. Entonces, tú tienes tus muestras y haz de cuenta que los metes a todos en una bolsa de plástico, ¿no? Tienes tus canicas y vas a estudiar las canicas, ¿no? Por decir algo, Javier. Entonces, metes todas las canicas en una bolsa y tú vas sacando el número que quieras, ¿no? Por ejemplo, aquí el psicólogo es lo que hace. El psicólogo tiene 120 pacientes y quiere una muestra de 30. Entonces, lo que él hace es que enumera a todos los pacientes del 1 al 120 y se sortean, es decir, saca 30 números al azar y, bueno, esa es la muestra que va a estudiar. Por eso se llama el muestreo a la teoría simple, Javier. Es el más sencillo, ¿no? Entonces, metes a todos, tú los enumeras y dices, de aquí voy a sacar yo 30 personas. ¡Pum! Sacas las 30 personas y entonces con esas 30 personas vas a trabajar. Esa es la forma más sencilla. Acuérdate, se llama muestreo probabilístico llamado aleatorio simple. El sistematizado es un poquito más elaborado y vamos a ver cómo funciona. Es un tipo de muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseado. ¿Cómo, Javier? Entonces, supongamos, como dice el ejemplo, Javier, que tenemos un marco muestral de 5.000 individuos que acudirán a una convención de psicología y deseamos obtener una muestra de 100 de ellos. De los 5.000, solo 100, ¿vale? Dividimos en primer lugar el marco muestral en 100 fragmentos de 50. A continuación, seleccionamos un número de entre 1 y 50 para extraer el primer individuo, ¿sale? El primer fragmento. Por ejemplo, nos sale el 24. A partir de este individuo queda definida la muestra extrayendo los individuos de la lista con intervalos de 50 unidades tal y como sigue. 24, le suman 50, 74, 124, 174, hasta llegar casi a los 5.000 individuos que nos arroja 4.974. Pero los escogidos son el 24, la persona 24, la persona 74, la 124. Si te das cuenta, Javier, lo único que se hace en este es establecer un sistema, ¿no? Y para ese sistema es que tenemos a 5.000 personas, tomamos solamente 100 personas, los dividimos de 50 en 50 y de los primeros 50 hacemos un aleatorio simple. ¿Te das cuenta, Javier? ¿Cómo se mezcló ahí? Porque tenemos los 5.000. Los divido en fragmentos de 100 y luego en 50. Y para obtener a la primer persona a investigar, ¿qué hice? Del 1 al 50, escogí 1. Entonces, fue un aleatorio simple. Ahí fue, salió el 24. Y ya del 24 le empiezo a sumar hasta llegar. Hasta 50, ¿no? Exactamente, Javier, hasta llegar hasta el número más alto, que en este caso es 4.974. Y bueno, ahí tendría ya toda mi muestra a escoger desde un punto de vista sistemático, ¿vale? Entonces, tú vas viendo, Javier, cuál te gusta más para tu investigación. Y de esta manera, tú, pues, si te das cuenta, en ambos casos, y en los que vamos a ver a continuación, tú, Javier, lo que gozas es una neutralidad, ¿no? A diferencia de los no probabilísticos, que ahorita los vamos a estudiar. En estos, pues, tú no metiste mano ni hubo una persona que pudiera tener alguna injerencia a quien escoger. Simplemente lo hiciste bajo una metodología y te arrojó a esas personas, ¿sale? El estratificado es una técnica de muestreo probabilístico donde el investigador divide a toda la población en diferentes subgrupos o estratos, ¿no? Luego selecciona aleatoriamente a los sujetos finales de los diferentes estratos en una forma proporcional. Por ejemplo, para un estudio psicológico de opinión, puede resultar interesante estudiar por separado las opiniones de hombres y mujeres, pues se estima que dentro de cada uno de estos grupos puede haber cierta homogeneidad. Así, si la población está compuesta de 65% de mujeres y un 45% de hombres, se tomaría una muestra que contengan también esa misma proporción. Entonces, lo estratificado, Javier, es de tu grupo de población lo vas a dividir por subgrupos que ya lo platicamos, Javi, ¿no? Tú puedes tener una población de enfermos de COVID y tú vas a decir, quiero a las mujeres, quiero a los hombres, quiero incluso hasta adolescentes, ¿no? Y de estos, de estos hombres, pues, quiero a los de tal edad. De estas mujeres, quiero hasta los de tal edad. Y de los adolescentes de tal y tal edad, ¿no? Lo importante aquí es que tengan la misma proporción cada su, cada estrato, para que tú puedes trabajar con ellos. Entonces, en el estratificado, pues tú lo único que vas a hacer es dividir toda tu población en subgrupos pequeños con características que tú quieras, para que puedas trabajar con ellos. Viene el por conglomerado, que es una técnica utilizada cuando hay agrupamientos naturales que son homogéneos en una población estadística. A menudo se utiliza en la investigación de mercados, ¿vale? Entonces, una psicóloga debe estudiar el nivel de ansiedad de los estudiantes en España, secundarias, ¿no? Entonces, puede dividir toda la población de España en diferentes conglomerados, que en este caso le va a llamar ciudades. Luego, la psicóloga selecciona una serie de conglomerados en función de su investigación, a través de un muestreo aleatorio simple o sistematizado. Aquí en el conglomerado se van a mezclar los dos tipos de muestreo. Luego de los conglomerados seleccionados, la psicóloga puede incluir a todos los estudiantes secundarios como sujetos o seleccionar un número de sujetos de cada conglomerado a través de un muestreo aleatorio simple o sistematizado. Entonces, Javier, ampliamos, ¿no? Esto es muy grande, ¿no? Entonces, estamos en el tema del COVID y ya nos vamos a salir de México. Vamos a hacer un conglomerado de todos los países, ¿no? Entonces, de ese conglomerado tú vas a elegir ciertos países. Entonces, ya los eliges y con ellos trabajas. Ahora, ¿cómo eliges esos países, Javi, no? Esa es la pregunta. Bueno, pues es que en todos lados la gente se contagió y yo quiero estudiar a los hombres de 30 años, como me decías, ¿no? Pero ya no solo de México, sino de todo el mundo. Entonces, lo primero que hay que hacer, Javi, es vuelves a hacer un aleatorio simple o sistematizado de los ciento y tantos países que hay. Entonces, tú vas a decir, ¿sabes qué? Méteme a todos los países del mundo que hayan sufrido con COVID, que fueron todos. Los metes y entonces escoges, ¿no? Una muestra. Quiero una muestra de 50. Entonces, pones del uno al ciento noventa y tantos y sacas 50 países, ¿vale? Y ahí ya tienes tú tus 50 países para estudiar. Y de esos 50 países, pues acuérdate que también le puedes volver a hacer un muestreo para hacer más pequeña la población. Ya dentro de esos 50 puedes utilizar otra vez un muestro simple o un muestreo sistematizado. O a lo mejor quieres sistematizar todos los hombres de esos 50 países. Entonces, ya sabes qué tienes que hacer. Tienes que dividirlos en grupos de 100 o como tú quieras. Y dices, del uno al 50 y empiezo con México. Y el primero que salió fue el hombre 40. Y de ahí me voy a ir en intervalos de 100. Y voy a abarcarlos de todos los 50 países, ¿no? Entonces, de esa manera es que tú ya tienes tu muestra, ¿sale? Entonces, eso es cuando ya es como algo muy masivo. ¿Sale, Javi? Ok. ¿Dudas de estos? ¿Nomerado, estratificado, sistemático y simple? No, no, profesor. Perfecto. Ahora vamos a el muestreo no probabilístico. Que el primer lugar es por juicio. Aquí, Javi, pues es si te metes tú por ciento, ¿no? El investigador es el centro. ¿Por qué? Porque es un método de muestreo no probabilístico donde los sujetos se seleccionan en base del conocimiento y juicio tuyo, Javier. El investigador selecciona a los individuos a través de su criterio profesional. Entonces, esto te queda muy clarísimo, Javi, que pues ahí tú escoges quién, ¿no? Entonces, a lo mejor tú quieres seleccionar a tu equipo de trabajo, ¿no? Y te estás trabajando en una empresa y te dicen, ¿sabes qué, Javier? Selecciona a los mejores y los vamos a llevar a una competencia. Entonces, Javier, en lugar de hacer un aleatorio simple, un sistematizado, un estratificado o un conglomerado, lo que hace Javier, ¿sabes qué? Yo ya sé que los buenos son estos. Tú los escoges, Javier, ¿vale? Entonces, es un tipo de muestreo también donde tú ya, en base a lo que quieras investigar, conoces a la población, a las personas y dices, yo quiero estos porque estos son los buenos, ¿no? Entonces, te vienes con estos que te van a ayudar a obtener los datos que tú quieras. Por eso es por juicio, ¿vale? Es un, tú emites el juicio de a quién vas a escoger. Luego viene el de conveniencia. Y este, Javier, pues es una técnica de muestreo no probabilístico, donde los sujetos son seleccionados, dada la conveniencia, la, perdón, la conveniente accesibilidad y proximidad para los sujetos, para el investigador, ¿no? La proximidad de los sujetos para el investigador. Los sujetos de una investigación específica son seleccionados para el estudio solo porque son más fáciles de reclutar y el investigador no está considerando las características de inclusión de los sujetos que los hace representativos de toda la población. Entonces, Javi, este de conveniencia es, te olvidas de los demás y simplemente vas a decir, oye, este, los próximos a mí, ¿para qué te metes en problemas, Javi, no? Si a mí me dijeran, como profesora, es una investigación de cómo han reaccionado los estudiantes universitarios ante la pandemia, ¿no? Entonces, yo digo, ay, los estudiantes universitarios, ay, pues voy a investigar a los alumnos de tal universidad. Y yo ni clases doy ahí, Javier. Si te das cuenta, lo obvio sería que si voy a investigar cómo fue la reacción de los alumnos universitarios ante la pandemia, pues, ¿dónde doy clases? En Haller. Entonces, voy con mis alumnos de Haller porque me conviene, porque ya son próximos a mí, porque son accesibles. O sea, los tengo cerca, Javier, te puedo contactar por la plataforma, por teléfono, pedirte un Zoom, ¿no? Y además, tú eres accesible porque ya me conoces. Tú sabes que investigar algo y llegar con personas que no nos conocen, luego nos bloquean, no nos hacen caso, o tienen cierta miedo de platicar con nosotros. Entonces, pues, no hay nada que yo le diga, oye, Javier, me permitís hacerte un cuestionario de esto. Pues, tú, Javier, que ya me conoces, que hemos pasado ya algunas semanas juntos en clase, tú dices, no, pues, yo conozco al maestro, me genera confianza, trabaja en la universidad donde yo estudio. Claro que sí, ¿no? Entonces, eso es por conveniencia, ¿no? Ya nos quitamos de problemas y vamos a seleccionar una muestra que sea muy accesible y cercana a nosotros. Y el voluntario, este es el mejor de todos, porque es donde el informante voluntariamente suministra información sin ser seleccionado. Entonces, esto está fácil, Javi, ¿no? Es cuando yo digo, a ver, imagínate que yo soy chef, Javi, y entonces voy a sacar una nueva pizza con un nuevo sabor. Javier, al mexicano o una nueva garnacha, ¿no? Tú sabes que el mexicano, si hay algún tema que nos gusta, es comer, ¿no? Entonces, yo agarro y voy a Haller y digo, a ver, jóvenes, comida gratis, pizza gratis en tal aula, ¿no? Vengan. Solo tienen que venir y comer. Y cuando coman, les voy a hacer unas preguntitas, van a llenar unas preguntitas de la pizza. Entonces, Javier, pues, ¿qué problemas va a haber? ¿Ninguno, va, Javi? No. Todos van a ir, van a ir a la comedera y te llenan ahí un cuestionario rápido, pum, se acabó. Entonces, ese es el voluntario, Javi, ¿no? Cuando, cuando de manera voluntaria la gente va, obviamente tú tienes que tirar el gancho, ¿no? Para, para que la gente vaya, ¿no? Ajá. Este, oigan, vamos a hacer, este, votaciones para ver si dejamos o no al jefe de grupo, ¿no? Entonces, la gente solita va a ir que diga, ay, sí, yo no lo quiero, yo sí lo quiero. Entonces, va la gente, ¿no? O, ¿qué estás estudiando tú, Javi? ¿Derecho, me dijiste? Derecho. Ajá, o vamos a quitar los de la Suprema Corte de Justicia y vamos a hacer una votación. Entonces, ¿cuánta gente habría? Oye, vamos a evaluar sus currículos. Uy, irían todos los abogados, ¿no? Vamos, vamos a hacer una investigación de, de cómo podemos llegar a ser, este, jueces de la Suprema Corte, ¿no? Y vamos a ver si está bien diseñado el proceso o nada más es para los de palancas. Uy, pues la gente iría rápido, Javier, ¿no? Imagínate cuántos licenciados en derecho irían. A querer, eh, a querer dar su opinión, a querer dar un punto. Ahí no necesitas, solito llega, ¿no? Entonces, es un muestreo voluntario que tú vas a, tienes que saber cómo atraer a las personas. Ok. O sea, de Javier, entonces, esos son los dos tipos de formas que tú vas a poder obtener tu muestra. Ya lo sabes ahora, hay una forma matemática, por así llamarlo, que es probabilísticos. Y los no probabilísticos, porque si te das cuenta, eso es por conveniencia, por lo que tú ya los conoces, y la gente viene. Y en cambio, en el probabilístico o matemático, pues ahí sí ya tienes un grupo de personas que tú no conoces, o que a lo mejor conoces, pero no quieres tú meter tu, como decimos, este, tu punto de vista, o meter tu mano, tu dedazo. Y entonces lo haces de manera sistemática, matemáticamente hablando, para obtener la muestra que quieras estudiar. Y eso es la forma en que tú puedes hacer tu investigación. ¿Tienes alguna duda de esto, Javi? No, profesor, no. Sí está, está claro. Está claro. Bueno, pues me despido de ti, Javi, ya son 5.34. Sí. Y este, y nada más te recuerdo que no faltes a la última clase, por favor, que tú has sido, obviamente, el más constante de todos, que es el siguiente miércoles, donde vamos a revisar cómo, ya cuando tengo ese muestro que seleccionaste, Javier, ahora ese grupo de personas que ya escogiste, ahora cómo las organizo. Es un tema, ¿no? Ah, pues ya las tengo, pero ahora cómo las pongo en una tabla, ¿no? Para poder verlas y empezar mi análisis. Eso es lo que vamos a aprender a hacer la siguiente semana. Por medio, ahí sí van a ser dos videos totalmente que tengo ahí en YouTube. Los vamos a subir y los voy a ir pausando conforme, ahí hay un maestro que lo está explicando y lo vamos a ir viendo tú y yo juntos y yo te voy explicando para que tú puedas ver cómo es que se agrupan los datos y la muestra que ya obtuvimos. ¿Sale? ¿Sale? Ok, profesor, está bien. Sale, Javier, pues que tengas una excelente tarde. Igualmente, profesor, hasta luego, que esté bien. Cuídate mucho, hasta luego. Bueno, perdón chicos, tenía el micrófono desconectado. Vamos con nuestra clase de sistemas de información gerencial y hoy vamos a ver lo que son sistemas estratégicos. Los sistemas estratégicos son el uso de las TI, de las tecnologías de la información para soportar o dar una ventaja competitiva o tener una estrategia competitiva contra nuestros opositores o nuestras empresas competidoras. Entonces, acuérdense que hemos platicado que todo el objetivo de la sistema de información gerencial es cuál, obtener información de lo que queramos, a lo mejor del funcionamiento interno de nuestra empresa, de los competidores externos y de esa manera poder obtener esa información, poderla procesar. ¿Te acuerdas? Que hablábamos de organizarla por medio, es lo importante, por medio de software tecnológico ya avanzado que nos ayude a estructurar esto, que nos ayude a procesar los datos y entonces poder tomar decisiones que nos den una ventaja en todas las áreas en base a nuestra competencia. Entonces, de esta manera, nosotros podemos usar todas las tecnologías de la información para obtener una ventaja. Los sistemas estratégicos tienen algunas características principales y, pues bueno, una de ellas es que suelen desarrollarse in-house, es decir, dentro de la organización, por lo tanto, no pueden adaptarse fácilmente a paquetes disponibles en el mercado, ¿sale? Entonces, podemos tener desarrolladores dentro de nuestra empresa que nos ayuden a desarrollar todas estas TI de procesamiento de datos y, bueno, esto pudiera hacer que nos trajeran algunos problemas en la adaptabilidad con programas que ya están en el mercado, ¿sale? Entonces, esa es una. Dos, típicamente su forma de desarrollo es base, esa base de incrementos y a través de su evolución dentro de la organización se inicia con un proceso o función en particular y a partir de ahí se van agregando nuevas funciones o procesos. O sea, tú los puedes ir alimentando de tal manera que, si quieres mayor información detallada, te lo dé sin problema. La función de esto es lograr ventajas que los competidores no posean, acuérdate que eso es lo importante, tales como ventajas en costos y servicios diferenciados con clientes y proveedores. En este contexto, los sistemas estratégicos son creadores de barreras de entrada al negocio. Por ejemplo, el uso de los cajeros automáticos en los bancos en un sistema estratégico, ya que brinda ventajas sobre un banco que no posee tal servicio. Si un banco nuevo decide abrir sus puertas al público, tendrá que dar este servicio para tener un nivel similar a sus competidores, que fue lo que se dio mucho ahora, ¿no? Por eso te decía, esto se desarrolla en el interior por la gente de sistemas que trabaja con nosotros y nosotros lo que hacemos es sacar al mercado este diferenciador para que otros no sean adaptables a lo que hay afuera, ¿no? Hablando de todo este lenguaje de programación y entonces tengan que desarrollar ellos unos para poder competir con nosotros, que ya se ha dado el caso, ¿no? Pero yo he escuchado por muchas personas que, por ejemplo, el cajero inteligente más, más aceptado, más gustado es el de Bancomer, curiosamente, ¿no? Entonces, yo sí he visto ventajas competitivas que hace ese cajero que otros cajeros inteligentes de otros bancos no hacen, ¿vale? Por ejemplo, el cajero de Bancomer, tú puedes depositar cheques incluso de otro banco a tu número de cuenta y te lo hace, te hace el depósito. Si tú vas a otros bancos, por ejemplo, el de Santander, y tú quieres depositar un cheque de otro banco a tu cuenta, no se puede por medio de ese cajero. Entonces, ahí hay una ventaja en software y TI importante de Bancomer. Apoyan el proceso de innovación de sus productos y procesos dentro de la empresa debido a que buscan ventajas respecto a los competidores y una forma de hacerlo es innovando o creando productos y procesos, que es lo que yo te acabo de explicar. También, esos son los sistemas estratégicos, también vamos a ver hoy rápidamente sistemas de lo que tiene que ver con sistemas para la toma de decisiones. Técnicamente se puede definir como el sistema de cómputos a nivel directivo de una organización que combinan datos y modelos analíticos sofisticados para dar soporte a la toma de decisiones semiestructuradas y no estructuradas. En un sentido amplio, se define a este sistema como un conjunto de programas y herramientas que permiten obtener de manera oportuna la información que se requiere mediante el proceso de la toma de decisiones que se desarrolla en un ambiente de incertidumbre. Los sistemas de toma de decisiones tienen como finalidad apoyar las decisiones mediante la generación y evaluación sistemática de diferentes alternativas o escenarios de decisión. Todo esto utilizando modelos y herramientas computacionales. Estos sistemas solo nos ayudan a tomar decisiones. Por ejemplo, algo muy clarísimo a nivel universitario. Ustedes saben que muchas universidades tienen una evaluación docente en donde ya se hace la evaluación docente por medio de computadora. Te hacen preguntas sobre tu maestro, tú las vas contestando y le vas dando clic a cada una de ellas. Y entonces toda esa información se procesa, se almacena, se guarda y se va a, nos va a arrojar un resultado. De esa manera tomamos la decisión si el profe continúa o no continúa con nosotros en base a esos resultados. Entonces es una manera muy moderna y sistematizada de que podemos tomar decisiones, ¿no? Por medio de las TI y de esta forma buscamos y obtenemos ventajas competitivas en base con otras universidades. Muy bien, chicos, pues buenas tardes y sigan continuando y avanzando con sus trabajos de escolares. Cuídense mucho.